¿Quieres más? Pero con mi hijo no te metas A Eliseo Lo defiendo como una fiera ¡Besio! ¡Listo! ¡Tú que eres una perdida! ¡Vete! ¡Fue a esto! ¡Qué bien! ¡Me importa muy poco! ¡Que tú seas una ciega desgraciada! ¡Esta pabrisa! ¡A la gloria no le parece! ¡Jamás vas a tener la categoría de tus hermanas! ¡Ni a usted vuelvas a nacer! ¡No voy a hacer que te corran! ¡Canta! ¡A menos yo no corro! ¡A menos yo no corro! ¡Voy a vos! ¡Abraz! ¡Que no te permito ni a ti ni a nadie que me ofenda! ¡Tú me permites a mí lo que se me da la gana! ¡Mira! ¡Ay! ¡No sé! ¡No me toques! ¡Si no me toques! ¡No me toques! ¡Si no me toques! ¡Ya! ¡Gracias!